¡Muy buenas noches, Sanchelera! Bienvenidos y bienvenidas a disfrutar esta noche llena de mucha alegría. ¡Vamos a disfrutarlo! ¡Mucha alegría! ¡Buenas noches, Lili B! ¡Mesa! ¡Buenas noches, Sanchelera! ¡Una huya, huya, huya! ¡Que viva Sanchelera! Sanchelera es un rito de fiesta y el gran mía, esperando que a todos ustedes lo bailen y lo disfruten hasta más no poder. ¡Buenas noches, Dani Barzula! ¡Buenas noches, Sanchelera! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡De esta manera les invitamos a venar a toda la provincia entera y a los amigos por acá visitantes! ¡Mi gente bonita, el pueblo entero está aquí presente! ¡Con ustedes en la presencia de nuestro principal director! ¡Seo Marrille, bienvenido! ¡Muchas gracias, Dani! ¡Dónde está mi provincia, Sanchelera! ¡Arriba, arriba! ¡No escucho! ¡Vamos a ver dónde están las mujeres alegres de esta noche! ¡Quiero escucharlas! ¡Mujeres, una bulla! ¡Caballeros! ¡No se me queden atrás! ¡Caballeros, un chiflido! ¡Señoras y señores, con las bendiciones que estamos en esta noche! ¡Gracias a nuestro querido prefecto, Daniel José Daniel Villao! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Daniel Coranen, licenciado! ¡Y todos y cada uno que han hecho posible que estamos acá! ¡Para ustedes, un repertorio que de seguro les va a gustar! ¡No queda más que agradecer a Papito Dios por permitirme estar acá! ¡Y que ustedes disfruten de este hermoso show! ¡Muchas gracias a ustedes, ese público maravilloso! ¡Que día a día nos siguen a través de las redes sociales! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Aquí está! ¡Señor y su orquesta! ¡No vayas a morrer! ¡Vamos a bailarnos, pero bien sabroso! ¡Oh, oh! ¡Ready! ¡Señor y su orquesta! ¡No vayas a morrer! ¡Vamos a bailarnos, pero bien sabrosa!" Sosculpa que es tu barroca y hoja basable en el corazón Ay, de otra distancia está mi amor Espero con mi amor, tu esperado, la libertad Momente se llamando mi soledad Dice Ay, corazón de mi alma, ¿dónde estás? Quisiera verle a mi muestra, ¿cómo estará? Nos quedamos con las manos sobre la cima del chinchina Y aquí que pisar la tuya Nos quedamos con las manos sobre la cima del chinchina Y aquí que pisar la pierna del chinchina Y aquí que pisar la pierna del chinchina Y aquí que pisar la pierna del chinchina Sosculpa que es tu barroca y hoja basable en el corazón Y aquí que pisar la pierna del chinchina Y aquí que pisar la pierna del chinchina Corazón de mi alma, ¿dónde estarás? Verde algo atrás, ¿cómo estarás? Dios quiera poner tu esposo encima Y utilizar la cruz de la luz Espero con tu último desesperado La libertad Mónenlo sin llamarlo conmigo Señoras y señores, aquí está Señor y su orquesta Los calles a la botella ¿Dónde estarás? Dios quiera poner tu esposo encima La libertad de la cual está tan alegría Dios quiera poner tu esposo encima ¿Dónde estará? ¡Dónde estará? Oh, Dios quiera poner tu esposo encima Dios quiera poner tu esposo encima Amaneció la luz del día, casi terminada la luz del sol, a la maravilla, de la chaviza que quemando está la segunda un día. José Alegria, perfecto, muchas gracias. Y entonces, los reyes del hotel del Rigo. Más que terminada la luz del sol, a la maravilla, de la chaviza que quemando está la segunda un día. Y sí, ¿dónde están los juiciosos? ¡Chino y sol, ya está! ¡Los reyes del hotel! Muy bien, señoras y señores, quiero preguntar algo. ¿Dónde está la gente más alegre de Santa Elena? ¿Dónde está la gente más alegre de Santa Elena? A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 eso no vale. ¿Dónde está la gente de Santa Elena? Hoy va, es mi gran sorpresa esta noche. Quiero regalar un disco a la gente más alegre. Solo la gente más alegre. ¿Dónde está el grupo más alegre? Oye, Cheo, vamos a entregar el primer disco de la noche. ¿Qué te parece? Efectivamente, mijo. ¡Viene! ¡Cheo y su orquesta! ¡Los reyes del hotel! ¡Los reyes del hotel! ¡Los reyes del hotel! Cántate, voy a pensar que nunca lo vivimos ¡Cántalo! ¡Muy lindo! Que con todo fui, creyendo en ti ¡Sanavos! ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tanto cariño y no te cuelgarán! ¡Qué le haces! ¡Oh! ¡Tanto amor! ¡Oh! ¡Tanto cariño y no me cuelgarán! ¡Ah, venga, 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 venga! ¡Santamos! ¡Ahora! ¡Más fuerte! ¡Qué lindo! Todos mis días que te lo he dado, no he escuchado. ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda. ¿Qué tonto fui creyendo en ti? ¡Santamos! ¡Santamos! ¡Oh! ¡Usted! ¡Oh! ¡Tanto cariño! ¡No te sois! ¡Oh! 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 THOMAS Ese cariño que te regalé No lo devuelves en este momento Que cuando fui creyendo en ti Se acabó y me pasó con tu amor Tanto cariño y un disfrutar Cheo y su orquesta Levanta la mano, levante la mano, levante la mano, levante la mano, levante la mano ¿Tú no están obulliciosos? La gente que venga a divertirse, los amigos de la provincia 24 y de todos en Ecuador ¿Dónde están la gente más alena de la noche? Con ustedes la presencia de Libet Mesa ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde escuchan? ¿Dónde están las mujeres solteras? Con ustedes, con la boca Señoras y señores, aquí está Cheo y su orquesta Cheo y su orquesta ¡Cogré es el Module! Un sentimiento Que los sabe verdad El teléfono Para muchos No para todos ¡Vamos gozando! ¡Ahí! ¡Samos! Estaba y me bucé a llorar Leí tu tristeza y leí a mi amor Estaba y me bucé a llorar Yo no te lo timbraba y tú no me desabas Dos cuatro cinco me hizo un amor Yo no te lo timbraba y tú no me desabas Dos cuatro cinco me hizo un amor Ay, corazón, ¿dónde estarás? Contéstame, yo te llame Ay, corazón, ¿dónde estarás? Contéstame, yo te llame Váreme de no, voy a llorar Para tu atracción, pasame Váreme de no, no me desabas Cervecita ¡Váreme de no, no me desabas! ¡Váreme de no, no me desabas! Solo por tu desprezo y amor Cervecita Yo voy a tomar una bulla, una bulla, mujeres No las escucho, vamos de nuevo Una bulla, mujeres Por favor, déme un disco a la maritona de ellos Cualquiera de ellos Ahí Y vamos a cantarlo con alegría esta noche Con los doce años de la provincia Y una noche tristeza en ella, me enamor ¡Váreme de no, no me desabas! Mi corazón, ¿dónde estás? ¿Dónde estarás? Yo obstacles. ¿Dónde estarás? Yo obstacles. Por el rechargero con la cueta, para la infección falsa por el re catastro, Voy a que la cervecita Voy a que la... Se conoce, sí ¡Vamos! ¿Dónde está la gente más alegre? Muy bien, hagamos algo bien divertido Vamos haciendo la ola en estos momentos, ¿ok? Vamos de mi lado izquierdo hasta la derecha En la vuelta de tres ¡Un, dos, tres! ¡La ola! No, 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 ¿qué pasó, señores? No, 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 no No, 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 no ¡Atento, mi gente! ¡Vamos a la vuelta de tres! ¡Un, dos, tres! ¡La ola! Muy bien Me agradece, cariño, que esa alegría que tiene En esta noche Vamos a disfrutarlo y a gozarlo Con Cheo y su orqueza Los Reyes del Norte ¡Dónde por su lado! ¡Qué más éxito! El abono, el director ¡Cheo Reyes! ¡Muy bien, dos, dos! ¡Con alegría! ¡Otra vez aquí es! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Perdóname mi amor Perdóname mi amor No quise vayarte otra vez Por Dios te pido perdón No quisiera tírame Del miedo que puedo pasar Del miedo que puedo pasar Mi amor César Toledo, salud mi hermano ¡Vámonos tanto! ¿Dónde está la burla? ¡Ahí! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¿Dónde está la guerra? ¡Y que no, aún no! ¡Y que no! ¡Esto es! ¡Cu일 aőnn changes! ¡Y que no! ¡Eso! Otra vez ayer Ay, otra vez ayer Culpable es mi corazón Y yo siento que te verás Perdóname mi amor Lo quise caer yo otra vez Por Dios te pido perdón Sí, te amé Me entiendo en el mundo de pasar Y tú eres mi amor ¡Mi amor! ¡Vamos, Rosano! ¿Dónde está la alegría? De los peniculares ¡Una bulla peniculares! ¡Aquí está! ¡Chero y su orquesta! ¡Los reyes! ¡Los reyes! ¡Sabroso! ¡Que regreso definitivamente A toda la profesora de Canteleras Que haya posible que estemos fuera de cámarin Y salas de actividades A todos los colegas del arte de la música Los saludos especiales Queremos saber Las mujeres más gritonas de la noche Las que han venido solitas ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? Muy bien Parece que sí Parece De esta mañana continuamos con el Campina Más De grandes éxitos de Cheo Reyes Y su orquesta A ver, usted, la de Nero Usted, la que está sanando Venga, mi amor, venga, venga Usted, venga Usted, venga, venga Usted, venga, venga Sí, usted, venga Usted, venga, venga, venga Venga, venga, venga Aquí está Cheo y su orquesta Soledad es el retrato del mundo Donde vivimos sin comprensión Cuando en mí no a mí no pensé La que me amaba, no se lo ve así La que te piensa de amar es un juego Tal vez así, ellos son muy felices Cuando pienso así, mejores que nada Soy triste a ti Y yo pregunto dónde está mi gente A ver, arriba de esa mano ¡Bullicioso! 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 Quiero encontrar un cariño A quien quede hasta morir Salimos juntos los dos de la mano Como ellos y es todo el mundo Los ve a querer La que te piensa de amar es un juego Tal vez así, ellos son muy felices Cuando pienso así, mejores que nada Soy triste a ti Con sentimientos Con sentimientos De que a nosotros nos damos Con esta corpesta Los veis de los veis ¡Dale, feliz! Y esos doce años De poder y sensación ¡Samoso! ¿Dónde está la gente santerera más alegre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señores? ¿Dónde está la gente más alegre santerera? Oiga, maestro Los que están brindando HMS Acopita Allá, maestro A su salud Oye, Dani Dígame, compa Dígame ¿Usted cómo cree que está la gente ahorita? ¿100% divertida o no lo está? Está por ahí un 50, parece Entre 50 y 60 ¿Preguntamos de nuevo? ¡Claro! Hay que preguntar, hay que preguntar ¿Dónde está la gente más alegre? Dani Y la gente que está brindando A ver Los amigos que brindan Levanten esa copita Para ustedes viene más De la buena música ¡Vamos a bailar! ¡Luisel! ¡Consentimiento! ¡Vamos a gozando! ¡Consentimiento! ¡ choice! ¡Chico y su orquesta! ¡Los reyes del orden! ¡Ahí! Una copa más, me cero por el pavo Que quiero tomar, todo lindo era tu amor Solo una paz, me cero por el pavo Y luego me iré, tu mi dolor de agua Porque solo así podré olvidar ese ángel 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 ¡Jubia de la Buena! Y yo pregunto dónde están las mujeres solteras de esta noche ¡Chero y su orquesta! ¡Los reyes del norte! ¡Ahí! Una copa más, me cero por el pavo Que quiero tomar, todo lindo era tu amor Solo una paz, me cero por el pavo Y luego me iré, tu mi dolor de agua Porque solo así podré olvidar ese ángel Porque solo así podré olvidar ese ángel Porque solo así podré olvidar ese ángel Porque solo así podré olvidar esa infiel ¡Jubia de la Buena! ¡Jubia de la Buena! Que dejó el marido cerrado y encadenado en la casa A ver Pero tú también te levanta la manita, a ver ¿Será que hay mujeres que han dejado al marido Por venirse a bailar en los 12 años de provincialización? ¡Una bulla lo más divertido de la noche! ¡Eso! Que se sienten en alegría, en ese cariño Y en entusiasmo Que están aquí compartiendo con ustedes Los reyes del norte con mucho cariño El saludo muy especial allá para Giovanni de la Cruz Y su familia Para que lo bailen bien bonito Se viene algo De lo más reciente de los regalos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí están! ¡Chillo y su orquesta! ¡Los reyes, el rey! ¡Satazo! En la noche un beso de esa amor Por Dios todo terminó Si te quise con el alma y mi vida no te Tanto tiempo yo perdí enamorándome de ti ¿Más quieres que te? Si todo mi amor te La paz está en el trozo de mi muerte Si te quise con el alma y mi vida no te Tanto tiempo yo perdí enamorándome de ti ¿Más quieres que te? Si todo mi amor te La paz está en el trozo de mi muerte Aunque lo bailes bien bonito En la noche un beso de esa amor Si te quise con el alma y mi vida no te Si te quise con el alma y mi vida no te Tanto tiempo yo perdí enamorándome de ti Más quieres que te quise con el alma y mi vida no te La paz está en el trozo de mi muerte Sabroso ¿Dónde está la gente judiciosa? ¿Dónde está la gente judicia? ¿Dónde está la gente judicia? ¿Dónde está la gente judicia? Quiero saber si aquí está la gente más alegre de la provincia de San Selena No, 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 momento, momento ¿Dónde está la gente judicia? ¿Dónde está la gente más alegre de la provincia de San Selena? Que me levante la mar ¿Cuál? 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 conocen el abanico, ok, vamos a hacer el abanico en estos momentos, demostrando cariño a la provincia de Santa Elena, ok, y a la vuelta de tres, un, dos, tres, el abanico, 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 viene otro éxito más, de los Rayas del Norte, ¡Fuera ahí! Con cariño, aquí está, Chilo y su orquesta, los Rayas del Norte, ¡sí! Nunca supiste valorar a mi amor, porque perdiste mi cariño, tú no supiste valorar, Paral, 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 paral He crecido que tú hiciste, me estásריrando, me poblaste de mi amor y mi cariño, puro insincero, Y entonces donde vayas, tu lucha serás feliz Serás feliz, serás feliz, muy feliz Porque no suficies mandar al mi amor Aquí estás, lleno y sol estás Nunca supiste valorar, ay mi amor Sí, 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 porque tú hiciste mi cariño Tú no supiste valorar, ay mi amor La traición que tú me hiciste, me estás pagando Te volviste mi amor y mi cariño por el sincero Y entonces donde vayas, tu lucha serás feliz Y entonces donde vayas, tu lucha serás feliz Muy feliz La gente que está gritando, los amigos que están bebiendo Pero que tienen permiso para brindar Y sobre todo para pasar de lo mejor Cerro de la gente de Mazalena A ver, los amigos que vienen a gozar La gente de Boyaquil Los amigos de Manaví La gente de Santelena ¿Dónde está la gente de Santelena? A ver, los amigos de Santelena Qué bonito, director Y en un nuevo éxito lo hicimos Ya está en las diferentes radio emisoras del Ecuador Solicítelo Tema dedicado para muchos amigos Que cuando termine el baile Se van a chocar por ahí Y no encuentran dónde Y estás buscando por todas las esquinas de tu escenario Y preguntan, y preguntan, y se preguntan ¿Dónde venderán buen trago de Mañanita? A la sede con cariño Y esto viene ¿Dónde venderán buen trago de Mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¡Dónde venderán buen trago de mi ciudad! ¡Dónde venderán buen trago de Mañanita! ¿Dónde venderán buen trago de Mañanita? ¿Y dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de margarín? ¿Y dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde está el gente más alegre, a ver? ¿Dónde está el obllecioso? ¿Y lo estamos, lo dice? ¿Dónde venderán buen trago de margarín? ¿Y dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de margarín? ¿Y dónde venderán buen trago de mi ciudad? Esta es la última ronda y a la casita Esta es la última ronda y a la casita Si saben cómo me pongo pa' que viví Si saben cómo me pongo pa' que viví ¿Dónde venderán buen trago de mañaní? ¿Y dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañaní? ¿Y dónde venderán buen trago de mi ciudad? Y a usted le gusta mucho Cuando hagan los calles de hogares por chupar No saben dónde han conseguido ¡Dónde, dónde! ¿Dónde venderán buen trago de mañaní? ¿Y dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañaní? ¿Y dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¡Agradecemos a la prefectura de Santena! ¡Se cansaron! ¡No se escuchan! ¡Se cansaron! ¡Muchachos, me ayudan! ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Seguimos! ¡Paramos! Entonces, señores ¡Inchuelto! ¿Tienen más éxitos bailables? ¡Perdón ustedes! ¡Lilbert Mesa! ¿Y dónde están los peniculares de corazón? ¡Una boya a los peniculares! ¡Eso! ¡Sentámonos orgullosos de ser centelerenses! ¡Yo también lo soy! ¡Así que, una boya a peniculares! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Se viene algo en la voz de David Manavé? ¿Para que lo vayan? ¡Cris! ¿Y dónde están esos enamorados que levanten la mano? ¡Sólo los enamorados me van a levantar la mano! ¡Y le van a decir a su pareja! ¡Mi amor! ¡Gracias por estar aquí conmigo bailando con los rayos del mar! ¡Garra a ti! ¡Vamos, mío! ¡Garra a ti! Y aconsejo que no fue Pa' ilusionarse A enamorarse De nuevo vuelvo a perder ¿Cuántas veces se dejó Otro amor que le encantó? No traicionaron Pero no aprende Pobrecito el corazón ¡Sentó! ¡Ilusionarse! ¡No olvido! ¡Enamorarse! Prohibido corazón Prohibido No vuelvas Amaré Quiero verte llorar Prohibido Prohibido corazón Prohibido corazón Prohibido no vuelva ¡No vuelvas Amaré Quiero verte llorar ¡No vuelvor se va a perder! Cociera ¡No vuelva a despegar! ¡Neya su se va a dudar! ¡L recording A este tonto corazón me aconsejó que no fue pa' ilusionarse Que luego vuelva a perder ¿Cuántas veces se entregó a otro amor que le engañó? Lo traicionaron, pero no aprende, pobrecito corazón Prohibido ilusionarse, prohibido enamorarse Prohibido corazón, prohibido no vuelvas amarillo y quiero verte llorar Prohibido ilusionarse, prohibido enamorarse Prohibido corazón, prohibido no vuelvas amarillo y quiero verte llorar Prohibido corazón, prohibido No vuelvas a amar y no quiero verte llorar Prohibido, ilusionarse Prohibido, enamorarse Prohibido corazón, prohibido No vuelvas a amar y no quiero verte llorar Prohibido, ilusionarse Prohibido, enamorarse Prohibido corazón, prohibido No vuelvas a amar y no quiero verte llorar Prohibido corazón, prohibido No vuelvas a amar y no quiero verte llorar ¿Y dónde están los divertidos en la noche? Con el palmito de arriba Con el palmito de arriba Checando palma, checando palma Pa, 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 pa Eso, qué bonito, qué bonito Seguimos compartiendo Cada uno de nuestros temas Para con ustedes Dos años de pro-utilización De Santa Elena Quiero Dedicar este tema a cada uno de ustedes Soliciten a la radio emisora del Ecuador Tema promocional De los Reyes del Norte Solo tágrimas En la voz de Lili Met Mesa Con cariño Esta noche A que goce Otra vez Con león Históricos Los Reyes del Norte Solo tágrimas Si no te jodas Si no te jodas Para pedir verdad Si mi santo murió Si no te jodas No sé por qué Tú me apagaste mal Si tu amor te digas Si no te jodas Solo me quedan recuerdos de ti hasta la luz de tu corazón Lágrimas, solo lágrimas que quedan dentro del fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas que quedan por la culpa de tu traición Lágrimas, solo lágrimas que quedan dentro del fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas que quedan por la culpa de tu traición Solo lágrimas, solo me quedan dentro del fondo de mi corazón Pero si te acuerdas de que lo vayas, te acuerdas y te acuerdas ¡Nos vemos en el hotel! ¡Óscalo! No salve yo, no me di perdón Si mi amor murió, no puedo sacar No sé por qué tú me pagas a amar Si yo mi amor te di, no puedo sacar Solo me quedan recuerdos de ti hasta la luz de tu corazón Solo me quedan recuerdos de ti hasta la luz de tu corazón Lágrimas, solo lágrimas que quedan dentro del fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas que quedan dentro del fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas que quedan por la culpa de tu traición Lágrimas, solo lágrimas que quedan dentro del fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas que quedan dentro del fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas que quedan dentro del fondo de mi corazón Nadie más, todo el aire más Te quedas por la culpa de tu traición ¡Rica! ¡Cobetano, precioso! ¡Atríos, alegría! ¡Atríos, alegría! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Eso! ¡Viene más éxitos musicales para todos ustedes! También la gente de Santa Elena Y lo bueno agradeciendo a la prefectura también ¡Millado! ¡Muchas gracias! ¡Chevo! Ahora que sí, David Se viene un personaje muy querido Por toda la provincia de Santa Elena Y cómo no, el Ecuador entero Lo va a presentar a continuación Nuestro queridísimo director, Chevo Reyes Bueno, sí, señoras y señores Directamente contratado con nuestro querido perfecto José Daniel Guillao También hizo un esfuerzo acá Y Ivana El deseado acá de Arturales Y todo y cada uno Los amigos de la prefectura Muchas gracias Vamos a presentar a este personaje Directamente traído desde Loja Y queremos que lo disfruten y lo gocen Señoras y señores Con ustedes Devis Jujirilema ¡Buenas tardes, Sancherera! Ya llegó Porque preguntaban siempre Estamos aquí Vamos a bailar ¡Vamos, déjame! ¡Eh, eh, 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 eso! ¿Dónde está la gente más alegre de San Jalena? ¡Eh, eh, 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 eh! Vamos, sed, alegro Agárrateo paça Agárrala, agárrala Muchas gracias A todas tareas Hay la gente tan alegre Más paneta Quedas ofrecidas Acá la provincia de San Jalena La gente de Guayaquil, de Chocó Son doce años, doce años, doce años Muchas gracias, doce años Compadre, hasta que salga el sol Y con los reyes del norte bailando mi Ecuador Alza por hielo, compadre, hasta que salga el sol Y con los reyes del norte bailando mi Ecuador ¡Cómalo, consejita! ¡Bien bonito! ¡Ay, mamaceta lenta! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, Chaito! ¡Vamos a bailar! ¡Ven, mamaceta, baila! ¡Ay, ay, ay! ¡Y dónde está la gente? ¡Vas a leer! ¡Esto se baila, senza paz! ¡Vamos a regalar un beso a la gente más contenta! ¡A ver! ¡Me ayudas, Dani! ¡Me ayudas! ¡Aquí al regalamos otro disco! ¡A ver! Tomando caña, guarapo, carnalazo y un buen ron Y la compadre, bailando, meñato con sabor Tomando caña, guarapo, carnalazo y un buen ron Y la compadre, bailando, meñato con sabor ¡Y se va al disco! ¡Se va al disco! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! ¡No se me lee! ¡No se me lee! ¡A la gente ya sabe! ¡Que no lo hace! ¡Ven bonito! ¡Ahí está Marqueta! ¡Vállate, tío! ¡Ay, mamaceta lenta! ¡La gente más alegre, compadre! ¡Vale, vuelta, pues! ¡¿Dónde está la gente más alegre?! ¡La lima, entonces! ¡El duro de la guitarra! ¡A la familia más la peorrala! ¡Un abrazo inmenso! ¡Quiero preguntar algo bien bonito! ¿Cuántos años cumple San Jelena de Provincesión? ¡A ver! ¡No escucho! ¿Cuántos años? ¡12! ¿Quién dijo 12? ¡A ver, compadre! ¡Usted, usted, ven, ven, ven! ¡Usted, sí, usted, ven, ven! ¡Pero por ver! ¡Quiero tema, mi sabroso, para que goce! ¡Para mis hermanos ecuatorianos! ¡Que la serranía! ¡Para que lo goce! ¡Venga, Juan! ¡Venga, Juan! ¡Venga, venga, venga! ¡Y también para los de mis lugares! ¡También para acá de la zona! ¡Vamos colombianos, cáncer! 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 Zapateando, zapateando por allá Zapateando, zapateando por aquí Zapateando, zapateando por allá Para ver la gente en el Pachanan ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Suscríbete! 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 ¡Y yo pregunto! ¿Dónde están los juicios? ¡Libertad! 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 ¡Ahí son! ¡Libertad! ¡Dani Bancora y su de tala Chihón! ¡Dani Bancora! ¡Dani Bancora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!